Esta es la casa de basura más grande de México. Es de cuatro niveles y se han tardado alrededor de cinco años en hacer esta casa. Si volvés a verla, como que se mueve la casa. Eso es como el sueño de todo un niño, ¿eh? ¿Aquí cómo le llama a esta parte, Don Juanito? El área peligrosa perdió extremidades de su cuerpo construyendo la casa. ¿Pero usted tiene algún conocimiento, alguna noción de construcción? En horas viene lo más loco y por lo que las autoridades quieren derrumbar este sitio. ¿Esta parte es segura? Amigos, amigos. ¿Qué transita, amigos? ¿Cómo están? Estamos en Aguascalientes. Por cierto, tierras hermosísimas. Hoy vamos a conocer una casa que está construida con materiales reciclados. La casa es de cuatro niveles, cuatro pisos. Se está haciendo muy popular. La imagen en televisión había ido a sacar un reportaje de ello. Es que la gente está sacada de una película. Quiero presentarles a Eric, quien nos ha traído hasta aquí. Miren, Eric tiene su canal que se llama Tus Midos Aguascalientes. Y pues me invitó a conocer esta casa. La verdad es impresionante. Le llaman la casa de basura. Es una casa de cuatro pisos. Es del señor Juan Carlos. Ahorita estaba platicando con él y está muy triste porque dice que le quedan diez días para derrumbar la casa. De hecho, perdió extremidades de su cuerpo construyendo la casa. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Se la van a derrumbar? Sí, vino a Protección Civil. Le dejaron unas hojas. Ya me mostró las hojas. Donde tiene diez días nada más para tumbar la casa y está muy triste ahorita el señor. En serio. Es que también, ¿saben por qué? Pues siento que sí corro algún peligro, la verdad. Es que ahorita que la van a ver, la verdad está muy impresionante la casa. Sacada de una película. Sí, yo hasta como que veo como que se mueve, ¿no? Mira, si volcés a verla como que se mueve la casa. Hola, mi nombre es Juan. Durante cinco años he logrado hacer este humilde hogar que es su casa. Pues a base de cansancio, de esfuerzos. Y esta es la cabaña del tío Bos. Quiero presentarles a Don Juan, Don Juanito. Quien es propietario de la casa de cuatro niveles, ¿verdad, jefe? Cuatro niveles. Oye, jefe, ¿y cómo le llamaría su casa? ¿Tiene un nombre en específico? De cariño yo le puse la cabaña. La cabañita. Ah, ok, ok. Se ha hecho muy popular, muy viral su hogar. ¿Pero cómo está construida, jefe? Es de material que a algunas personas ya no les sirve y que a otras nos sirve de mucho. Usted sabe que basura es basura, ya no sirvió para nada. ¿Cuánto tiempo le tomó construirla? Desde abajo, desde los cimientos. ¿Tiene zapatas? Sí, tiene todas las zapatas. No, pues desde abajo, alrededor de 15 años. ¿Y ese terreno es suyo? Sí. ¿Y cómo se le ocurrió construirla? Mire, más antes no teníamos nada, nomás era un jacalito de lámina negra y me salió la oportunidad de irme para el otro lado y pues decidí irme y con lo que pues gané allá se construyó yo lo que tengo de material y este pues ya mi anhelo era pues ya tener estancia para mis demás hijos o sea para tener todos su lugar y entonces por eso decidí echarle más para arriba así. ¿Y a partir del segundo piso es habitable, don Juanito? Creo yo que sí. Veo que son como unos 5 metros, ¿no? De fachada. 5 de frente. De frente. ¿Y de largo? Veintitantos. ¿Veintitantos? Entonces estamos hablando que son como unos 20 por 5, son como 100 metros de construcción. Ah, cabrón, ¿eh? Sin albur, sin la tiene grande, jefe, la neta. Lo que se requiere. Es que todo se presta para el burro. Pero sin albur, nada. La verdad, la fachada está bien bonita, tiene varios detalles, jefe. Por ejemplo, veo que tiene a la virgencita, ¿no? Sí, aquí sería como un nicho para la virgencita de Guadalupe. Aquí, como podemos ver, le falta una retocadita a la virgencita de San Juan, pero ella es. ¿Y cuenta con los servicios básicos como agua potable, luz? Pues ahorita no hay ni agua. Sí, está el lugar para los servicios, pero ahorita no tenemos agua. Pero, por ejemplo, ¿sí puedo acá descargar? Pues sí, nomás que tendría que pedir el apoyo aquí como a mi madre que se crea poquita agua para los servicios. ¿Habría posibilidad de darnos un tour? Ahora sí que honró al jefe, por su hogar. Claro que sí, aquí está. Miren, vencen aquí a la sombrita, pásenle a su pobre casa. Aquí está rico, aquí está fresquecito de Don Juanito. Esta es la planta baja, ¿no? Esta está bien hecha, ¿no? Veo que tiene sus ladrillos, tiene ahí dos columnas. No quiero faltar el respeto, pero todas las cosas que ha traído son traídas de donde? Pues algunas que me las he encontrado tiradas o otras que los mismos así, amigos, me han traído así cosas ahí. Y me imagino que esto era un proyecto, ¿no? ¿Hacia dónde quería ir con esta casa? Pues yo quería invertir todo mi tiempo que he trabajado aquí en su pobre casa. Ya con el tiempo hacer un negocio así familiar, pues. Vender, o sea, taquitos, comida, sí. Ah, ok. ¿Aquí qué es, jefe? Aquí vendría siendo una pequeña sala, la cocina, una barrita para convivir un rato a gusto aquí. Ok, vamos a adentrarnos un poquito más. De verdad, está bien bonita su casa, Don Juanito. Mira, en esta parte es normal, ¿verdad? Pero más arriba ya empieza a ser... Más rústica en materiales de madera, pues. ¿Y usted da recorridos? ¿Alguien viene? Y oye, mi jefe, Don Juanito, ¿me puede dar un recorrido si los da? Sí, sí. Sí, tengo el tiempo necesario para atender a la persona con mucho gusto. No manches, está bien chido, ¿eh? Por aquí tengo la cocina y la barra. Lo que viene siendo la parte de la cocina, pues, ¿verdad? Mira, en toda la planta baja es común, es muy normal. Tiene su cocinita. Luego que tiene los servicios básicos, ¿no? Lo único que no tiene es drenaje y agua potable. E internet, ¿no? Ah, miren, aquí es la parte de atrás. ¿Podemos pasar? Es muy normal. Tiene hasta su bañito, ¿no, jefe? Tiene su lavadora. ¿Y aquí qué es, jefe? Era una recámara de uno de mis hijos. ¿Podemos pasar? Sí, puede. Ah, pero aquí está todo oscuro. Sí, está medio oscuro. Me hacen falta pocos porque cada ratillo se funden. Miren, a partir de aquí las cosas se empiezan a cambiar. Aquí ya viene siendo la parte de la casa ya más rústica, ya con materiales ya totalmente reciclados. Entonces, usted, mi jefe, pásale primero para que nos muestre. Pásenme, si me hace un favor, por aquí iré. Aquí empezaría también lo que viene siendo de así, de laña, de todo eso. Una pequeña recámara. Pues todo lo que están viendo aquí es una pequeña salita que tengo aquí para descansar. Miren nada más la salita del jefe. Don Juan, aquí tiene su salita, ¿eh? ¿Y usted te ha casado o tiene amigas, jefe? ¿Logo no trae? Pues ahorita estamos tranquilones. Ah, ok. Pero con el tiempo se van a poder dar algunas cosas. ¡Ay, qué vehículo! Esto soy yo, ¿de dónde los consiguió? Esto me lo regaló una novedad que tengo, la esposa de un hijo mío. Está bien bonita, ¿eh? Sí, pues le digo, o sea, son cosas que a alguna gente pues ya no les hacen falta y pues a mí apenas, al puro fregadazo. ¿Y aquí quién vive, jefe? Aquí por lo pronto no más su servidor. Ah, ok. ¿Y más personas vivieron aquí? Pues mis hijos. Ya crecieron, imagino, ¿no? Más que ellos ya tienen su familia. Pero a ver, ¿usted cómo se le ocurrió? ¿Sabes qué? Pues ya tengo un primer piso. Vamos a aventarle tres. Solito se fue dando las cosas ahí. Empezando a poner un barrote y luego otro y luego así ya. Se salió de causa y pues al último pues ya andábamos arriba. ¿Pero usted tiene, por ejemplo, algún conocimiento, alguna noción de construcción? ¿Usted en qué trabaja? Ah, claro que sí. Este, yo desde muy pequeño, 14, 15 años, yo ya era maestro de albañil. A los 14 años. Baja. Entonces, ¿usted es un albañil de cuchere media del maíz? Pues sí. Hasta arquí. Bueno, pues ya lo vimos. Hasta arquitecto salió el jefe. Sí, aquí lo que es su pobre casa, el diseño se lamentó usted. Sí, exactamente. Ah, miren, el diseño se lamentó el jefe. De verdad, tiene su gran mérito construir una casa no de dos ni de tres, sino de cuatro niveles construida a base de puro escombro. Se podría decir, pero en realidad tiene su buena resistencia. Ahora sí viene lo interesante. A partir de aquí ya empieza la construcción hecha de materiales reciclados. Es decir, cosas que se fue encontrando el jefe. Y fíjense, de hecho, podemos ver que los primeros escalones son de tablas, son de polines. Y allá arriba, fíjense, el techo ya viene siendo pues de pisecillas, de algunos palos, de algunos triplais. Y fíjense, vamos a dar los primeros pasos. Fíjense, hasta los pasamanos es como de una cabecera de cama, fíjense. Ok, jefe, no manches, ¿eh? Eso es como el sueño de todo un niño, ¿eh? Wow, wow. Yo creo que aquí no aguanta cuando llueve, ¿no, jefe? No se botea nada. ¿Nada? No, aquí lo que es esta área no. ¿Y aquí qué es, jefe, esa parte? Es una parte para meditar. Si anda uno mal, o sea, vienes y te sientas y aquí regresas un momento. Aquí va la virgencita de igualdad. Sí, sí, miren, ahí tiene la virgencita. Aquí nada más hemos pasado como al descanso, ¿eh? Porque todavía falta más hacia arriba. Pueden pasar, miren. Aquí vamos subiendo. Oye, jefe, ¿qué tan seguro es hacia allá arriba? La verdad, la verdad. Es muy seguro, estable, pues. Para poder quizá... Vale, ok. Miren, el manual ya cambió. Ahora es un tubo, ok. Los escalones siguen siendo de tablas. Ok, jefe. Ah, mírelo. Aquí ya estamos en el tercer piso, ¿no, jefe? Falta otro que está allá arriba. Aquí esta estancia, ¿para qué lo ocupa, jefe? Pues para hacer un convivio familiar. Una cenita, algo así suave. ¿Y aquí qué ha hecho de convivencia familiar, jefe? Ahorita, por lo pronto, todavía no hemos hecho nada. Una carnita asada estaría chida, ¿no? Realmente está muy fresco, ¿eh? Miren, hay mucha iluminación. Ahora veo por qué le gusta tanto construir, jefe. La verdad se ve muy, pero muy bonita, miren. Aquí ahorita donde estamos parados es parte de la casa, la cual fue construida bien. Con cemento, amarillas y columnas. Entonces, miren, fíjense aquí. Aquí sí está firme. Aquí es muy seguro. Y ya más arriba viene lo bueno. Estas son las tapas de aquí para los aires. Por si de repente, ¿no, jefe? Te avisan que es tiempo de huracanes, pues ya sabes. Lo pone ya. Ya que te da mucho calor, pues para que ence el dientecito. Miren, dentro de su estancia, por si de repente alguien llama a un bombero, aquí se aparecen, ¿eh? El jefe tiene un tubo aquí en su cantón, ¿eh? Es más, muy pocas personas tienen un tubo. Yo solamente los había visto en los moteles, mi jefe, ¿eh? O de repente, si se quiere descongar hasta allá abajo. No manches, mi jefe. Tiene el mero tubo, jefe. Y fíjense, la neta está resistente, ¿eh? ¿Y alguna vez lo han ocupado, jefe, la neta? No, no. Ese tubo está ahí. Nomás para el que quiera, pues, pasarse un rato ahí agradable a bailar. A ver, ¿y se quiere dar las tres? A ver. ¡Ale, cabrón! ¡Ah, mi jefe! ¡Ea, es sutilín! ¡Oh, medio metro! No, la neta, el jefe es bien chido, ¿eh? La mera bandota, jefe. Don Juan es una mera bandota. A ver, pásale, jefe. A ver, miren, vamos a pasar. Esto viene haciendo, ¿qué? Aquí viene haciendo una estancia para descansar. Miren, pasamos a esta parte. Aquí esta parte, pues, sí se ve un poquito más frágil, jefe, la verdad. Pero tiene de todo, ¿no? Allá tiene su sillita, su mesita. Y aquí tiene su cuadro de un collage, ¿no? Tiene a los de RBD, ¿no, jefe? ¿Qué hace, jefe? Pues es para tomar el sol en las mañanas. Mañanitas. Fíjense, tiene hasta su espejito, ¿no? Por echarse acá. Echarse acá como una peinadita. Sí, sí, una manita de gato ahí como quien le hizo. A ver, ¿sientes ahí, jefe? A ver. ¡Ah, el jefe! Ahí está. ¿Ahí está fresco, jefe? Nada, pues, está bien a todo dar aquí, ¿eh? ¿Un consejo que les quiera dar a la banda? Coman frutas y verduras y hagan deporte. Y, de hecho, tiene ahí su camita, ¿no? ¿Podré enseñarles a las camitas? Pues, para cuando ando un poco cansado, pues, aquí puedo descansar y meditar un rato. Ok. Imagínense aquí dormir un ratillo o dormir toda la noche. Luego con una morrita, jefe. ¡Uf! A gusto. ¿Qué tiene en la mano, jefe? Estos son algunos papeles que me llegaron para tirar lo que tengo hecho. Esos son los documentos. Sí. ¿Y cuándo se los trajeron? Ayer, porque dicen, pues, que la casa, pues, está a punto de caerse. Y yo digo lo contrario, o sea, si se ve así o está así es porque así es el modelo de la casa, o sea, la fachada, pues. Hablando del caso, quisiera que alguien me viniera a apoyar en ese aspecto, pues, ¿va? Alguien competente, pues. Ha sido mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y para que, pues, en 10 días quieren que tire todo. Oye, jefe, ¿y usted se lo aventó solo? La construcción. ¿Nadie lo ayudó? Nadie. No, yo solo. Es muy impresionante saber esto. Imagínense, el jefe tuvo que subir pieza por pieza, polín por polín. Es un esfuerzo de 5 años. Es un esfuerzo con su sudor de su frente. Ya me imagino el cansancio, jefe. La verdad es muy impresionante y es algo de admirar. Sí, pues, sí. Allí, al pasito, al pasito, nos hemos ido creciendo, ¿da? Y, pues, esperando el momento, pues, de hacer algo positivamente para sostener para mi familia. Oye, jefe, ¿y nunca le han dicho? ¿Sabes qué? Oye, pues, yo quiero rentar la casita, pues, para algo extremo, ¿no? O algo rarón. Sí, varias personas sí han querido venir y querer ocupar una estancia ahí, pero esa no es la idea. O sea, la idea es hacer un negocito para sostener a mi familia, más que nada. Ok, ahora pasemos al cuarto y último piso. Miren, ahora viene lo más loco y por lo que las autoridades quieren derrumbar este sitio. ¿Aquí cómo le llama esta parte, don Juanito? El área peligrosa. Ahora sí, aquí ya la cosa se pone más, pero más rústica. Si se dan cuenta, el techo ya es más rústico, ya es de láminas un poquito más viejas, muy usadas, los materiales ya se ven un poquito más frágiles, pero lo que veo está amarrada con alambre quemado, ¿no? Esa es la resistencia que tiene la parte de arriba. A ver, usted sea sincero hasta con usted mismo. ¿Esta parte es segura? Es para mí muy segura, porque yo, pues, ahí se da, yo creo que es segura. Es segura, pero podría invitar, por ejemplo, a familiares aquí. Yo pienso y estoy seguro que sí. ¿Y nunca planeamos hacer otro nivel? ¿El quinto? No, no, ya sería mucho. ¿Para dónde vamos? La área del TJ. ¿Cuál? Ah, sí, ahí te va. Aquí con todo su componente. Miren, el suelo, pues, es un poquito ya... Pues ya brinca, ¿no, jefe? Tiene amortiguadores. Amortiguadores. Y aquí está otra área. Miren, por ejemplo, para poder cruzar, aquí pisas acá, esta parte. Y luego, miren, casi hacia acá. ¿Qué hubo? Ah, miren, esta parte, uf. Tiene hasta un piso laminado, ¿no, jefe? Alguna parte, porque, pues, acordemos de que son cosas que me han regalado. La verdad, la verdad, jefe, la neta, la neta, está muy bonita. Miren, todo lo que se ve aquí. Muchos quisiéramos, cuando éramos pequeños, hacer algo así como si fuera una casa del árbol. Veo que tiene hasta su pantallita, miren. Ah, miren, sí funciona. Miren, de hecho, aquí tiene la extensión. Y sí prende, jefe, ¿la puede prender? Se me hace que está desconectada, ya va. Ah, ok. Miren, aquí tiene otra parte, un sofá cama, pues, donde puedes, ay, ay, ay. Puedes descansar más, Agustín. Miren, de hecho, tiene hasta su almohada inflable. Este es un inflable, jefe. Miren, ah, está cómodo, jefe. Ya si se ponen algo romanticones, pues, tienen ahí arriba a la Paola Rojas, ¿eh? Tienen la Paola Rojas, ¿eh? ¿Qué hubo, jefe? Es mi novia. ¿Es su novia? Sí. No la mire tanto, ¿eh? Aquí se pone uno acá, los felices. Que vean, uno se puede poner aquí un destrezón, ¿eh? Es una parte de las áreas peligrosas, que según esto, igual peligro. Ahí nomás hay peligro de que te quedes dormido. Miren, vengan para esta parte. Don Juanito ha creado un sistema, pues, algo así como un elevador, ¿no? Consta, fíjense, ahí tiene una bolea y se la pone aquí en esta parte y ya nada más lo utiliza. Ay, güey, ¿eh? Tiene su maña, ¿eh? Tal cual si fuera un elevador. Fíjate, macho, ¿no? Ufa. ¿Qué hubo, güey? ¿Qué hubo, bolas? ¿Qué hubo, lo estoy haciendo bien, jefe? Por si de repente llega una emergencia, pues, se descuelga de bolón, pimpu, ¿no? Ah, pues, eh. ¡Aja, baraja! No, y de volada, ¿eh? Ok, yo creo que esta casa es una de las más altas de por la zona. Está muy bonita, tiene sus ventanitos, miren. Aquí tiene un cuadrito, por allá tenemos un espejo. Miren, tiene hasta un candelabro. Tiene hasta sus botas yucatecas, el jefe. ¿Y alguna vez pagó por unas varillas, por unos polines? ¿Alguna vez pagó por ello? Sí, claro que sí, sí. ¿De los cuatro años, como cuánto dinero se ha gastado? Digamos que algunos 150 mil pesos. ¿Unos 150 mil pesos? Comprando varilla, comprando material. ¿Y quién ha subido aquí en esta estancia? Sí, acaso un amigo o dos, nomás que vienen ahí a... Ah, mami, fíjense, somos afortunados, ¿eh? Muy pocas personas han subido hasta acá y han dormido acá. ¿Y si usted la quisiera vender, en cuánto la quisiera vender esta casa? Oh, la mera verdad, no. ¿No la vende? No la vende, porque es un patrimonio para mi familia, para mis hijos. ¿Y qué le dicen sus hijos? ¿Sigue construyendo o ya no construyes nada? ¿Se enojan con usted o lo felicitan? ¿Qué le dicen? No, me felicitan, que está chido. O sea, los más grandes, ¿verdad? Y el más chico, que tiene como 10 años. ¿Le reencanta venir aquí? Le encanta venir. Sí, 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 es que es... No manches, sí, ¿verdad? No me había fijado y tiene una guitarra. Tiene hasta otro sombrillo, ¿verdad? Miren, tiene hasta una pata de borrego, de chivo, ¿eh? Es para la buena suerte, ¿no, jefe? Sí. Ay, güey. Ya me va a ir mal, ¿no? Tiene varias cosas, ¿eh? Tiene hasta su reloj. Ok. Esto está muy interesante, jefe. Se me asemeja mucho a la casa de Jorge. Jorge tiene una casa en el árbol, ahí en Guanatos. Los mismos materiales, quizás. Por ejemplo, jefe, esta columna. Si yo, por ejemplo, me llevo a recargar o me caigo sobre ella, yo creo que si se cae esta columna, se viene a toda la casa, ¿no cree? No se viene porque, pues, están las varillas. Todos estos arcos son puntos de apoyo. Los arcos estos de varilla. Ah, miren lo que les decía. Miren, todo esto es cable y es alambre. Entonces, pues, el jefe amarró para que estuviera firme. Miren, de hecho, esta horqueta está sosteniendo toda esta barrita. Al igual que este cacho de unicel de nieve seca. Este, con el tiempo, podría venir siendo una terraza. ¿Una terraza? Le faltan algo de apoyos para poder pisar bien, pero una terraza. ¿Puedo pisar acá? Sí. Pero, pues, aquí puedes ver quién viene, ¿no? Si de repente llegan acá los cobradores de la Electra, pues, dices, ya no estoy, ¿no? Se puede apreciar todo, ¿eh? Aquí es la terracita, ¿eh? Fíjense, aquí también está con materiales, pues, de tuti-fruti, ¿no? Ahí está un cacho de triplaya, aquí está una lona, ahí está lámina, ahí está un tubo de PVC, ahí está un bambú, ahí está una tabla. De hecho, ahí está una caja de plástico, una casa de pajaritos, hasta alfombra. Aquí el jefe tiene de todo. Le gusta vestirse de vaquerito porque aquí tiene otras botas, ¿eh? En cada piso tiene unas botas, jefe. ¿Se han dado cuenta? Un bainzo aquí ya. Y fíjense este hueco. Ahí abajo está el otro piso. Miren, tiene hasta su crecuile, ¿eh? Tiene su espacio para cocinar. Aquí tiene unos bloques, unos adoquines. Y ahí mete, pues, la leña, ¿no? Si quiere calentar. El rancho, ¿eh? Ajá, algo así como el rancho, jefe. Fogón. Fogón, ahí pone su hexamal y ya. Son unos buenos tacazos. Y de repente, si ya no hay lumbre, pues, aquí tiene el calentador solar. Ya está roto, pero, pues, lo tiene la jefe. Miren, Don Juanito tiene de todo. Tiene su pantallita, tiene su bocina, tiene su costal para echarse un sparring. Ah, miren, tiene su sombrerito, ¿eh? ¿Puedo ponerme su sombrerito? Ajá, ¿eh? Si de repente el jefe se quiere poner acá bien vaquerito, miren, miren, ahí se pone el quiobo, la salla, ya, oye. Ajá, baraja, ¿eh? Y arriba guatabampitos. Guatabampitos son ahora, chingada. Está bien chingón, jefe, miren nada más. Está muy hermosa su casa, jefe. Y, pues, sí, esta es la parte más alta de la casa de la cabaña de Don Juanito. La casa tan famosa que dicen que está hecha de pura basura. Mi jefe, pues, la neta, se merece muchos aplausos, la verdad. Lo admiro bastante, miren, hacer cuatro pisos es muy difícil en un hogar, en una casa. Y luego más improvisando con cosas que se van encontrando. La verdad le agradezco mucho a mi jefe por darme la oportunidad de conocer su casa. Don Juanito, una enchulada. Aparte la tiene muy limpia, jefe, la neta. Sí es escombro, pero la tiene bien barridita. La tiene bien escombrada. La neta, mi jefe, le voy a dar un apoyo. Miren, de aquí se ve la casa. Y, de hecho, se ve desde la avenida. Está alta, miren, fíjense, las casas normales. Y se ve desde la avenida. Esto es muy impresionante ver que una sola persona haya creado este hogar, esta casa, con puro material reciclado. No es basura. El jefe tiene mucha razón, no es basura, es material reciclado. Y él, conforme su experiencia de albañil, ha creado su hogar de cuatro niveles de puro matel reciclado. Vamos a tratar de apoyar al señor Juanito. Vamos a echarle la mano. Desafortunadamente, al parecer, le van a tumbar su casa. Se la van a derrumbar. Si ustedes quieren visitarlo, es aquí en Aguascalientes. Aquí en la descripción les dejo su número telefónico. Por si alguno de ustedes quiere conocerlo. Ya sabes que yo soy Yulay y estos fueron los 10 héroes. ¡Ta, ta, ta! Viva México, cabrones. Oiga, hasta los pajaritos, ¿cómo cantan? Perrón. ¡Jefe, va a tumbar la casa, jefe! También muchas gracias al buen él y que nos trae a familiar y muchas gracias, ¿eh? Cuando gusten pueden volver a venir. Aquí está su pobre casa.